El antiguo edificio de progreso conocido como el casino ubicado en la calle 31 con 74 se encuentra en riesgo de derrumbarse según indicaron miembros de protección civil apenas un año atrás miembros de la dependencia colocaron maderas triplei alrededor del edificio para evitar el paso sin embargo las lluvias y el deterioro tras el abandono ha incrementado las posibilidades de que este antiguo edificio colapse en cualquier momento ante ello las autoridades colocaron rejas metálicas para evitar alguna tragedia debido al valor histórico que tiene este edificio actualmente se encuentra en valoración por parte del instituto nacional de antropología e historia quienes determinarán cómo se debe proceder para derrumbar el edificio el futuro del casino permanece incierto debido a que tampoco está claro quiénes son los dueños de este predio por el momento será tarea del ayuntamiento ponerse en contacto con los propietarios y definir cuál será el futuro del casino de progreso según comentó el coordinador de protección civil de progreso josé luis manzano marín en total son seis predios que se encuentran en riesgo de derrumbarse por lo cual se ha procedido a notificar a los propietarios de cada edificio con imágenes e información de david correa notivisión